Desde hace más de 30 años, Pérez Cardoso es una de las empresas líderes en el suministro de utilizaje y material aeronáutico en España. Su perfecta localización, próxima al principal polo aeronáutico del sur de Europa, su experiencia y su alto nivel de especialización, la han convertido en una de las empresas de referencia en el sector. A ello hay que unir una apuesta permanente por la innovación, que se traduce en la incorporación de las últimas novedades de utillaje existentes en el mercado. Su stock es abundante y diverso, con más de 10.000 referencias. Pérez Cardoso ofrece a los fabricantes aeronáuticos, a las empresas auxiliares, un amplio catálogo de materiales y herramientas de trabajo para para abastecer cualquier necesidad posible en el ámbito aeroespacial, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, la empresa colabora con los mejores fabricantes y los más competitivos a nivel mundial. El suministro de las piezas se realiza de forma ágil e inmediata. Ofreciéndoles, además, un servicio de asesoramiento técnico para ayudarles a resolver cualquiera de las dudas que se le planteen en la cadena de montaje. Porque más que una empresa de suministro, Pérez Cardoso es una empresa de servicios para el sector. Entre sus clientes, distribuidos por todo el territorio nacional y en el extranjero, se encuentran algunos de los principales fabricantes españoles e internacionales, además de un gran número de empresas auxiliares y proveedores de primer nivel. De esta forma, Pérez Cardoso se presenta como el socio ideal para las empresas de la industria aeronáutica. El aliado estratégico para poner en órbita tu proyecto empresarial. Te facilitamos herramientas para despegar.